Apasionada está la comida que yo quiero Porque hace cuatro o cinco días que no nos vemos Tiene razón para que guarde sentimientos Pero ya vine a ver si era contento No llores por eso Amada jovencita Mejor acércate que quiero darte un beso Porque hace tiempo que no beso tu boquita Música Tiene razón para que guarde sentimientos Pero ya vine a ver si era contento Mañana nos vamos Estarte al pendiente Música Vengo a decirte que mañana madrugamos Música Y si les damos un aplauso Los dragones del norte Alegres como siempre Que bárbaro Música Música